El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo OIT define el trabajo infantil como peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño y les exige combinar el estudio con un trabajo pesado que les insume mucho tiempo y teniendo en cuenta esto, la Administración Municipal adelanta un importante trabajo en diferentes sectores para recordar a niños y adultos la necesidad de proteger a los menores y garantizar el acceso a sus derechos. Durante el recorrido realizado por la zona comercial del barrio Las Ferias, se evidenció que muchos pequeños salen de sus casas en búsqueda de sitios de diversión donde encuentran videojuegos y para ello necesitan dinero. Al no obtenerlo de sus padres, optan por conseguir empleos en los que por su naturaleza o por las condiciones en las que se llevan a cabo, pueden afectar su salud, integridad y seguridad, razón por la que ellos fueron los primeros impactados con esta campaña. Además, los comerciantes acataron las recomendaciones hechas por parte del Grupo de Trabajo del Centro de Convivencia y la Policía Nacional, que busca enseñar a los adultos la necesidad de no contratar a menores de edad, ya que esto evita que vivan su infancia de forma óptima y gocen los beneficios de esta bonita etapa. Marisol Ruiz, contratista del Centro de Convivencia Ciudadana, comentó que la campaña de sensibilización tuvo una gran aceptación por parte de la comunidad y finalizó con una obra de teatro en el Parque de los Novios. Esto fue gracias a la vinculación de la Fundación Niños del Sol. Además, el equipo cuenta con una trabajadora social, psicóloga, funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia, que espera llevar a cabo esta actividad a más sectores para que toda la gente se una y se logre un mayor impacto.